Vamos a tocar el tema de la verificación vehicular, que es un tema muy amplio, un tema en el cual hay mucha controversia. Se quiere pedir primero que ya se quite de la verificación vehicular, pero para eso tiene que presentarse una iniciativa en el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, tardarían cuando menos mínimo un año para que se quite, por lo pronto. Segunda a conocer, CEMADET, ahorita al terminar marzo, es obligatorio verificar los vehículos de terminación placa 1, 2 y 3. Esos son los que es obligatorio. Para multas, según dan a conocer en los operativos que pongan, ahorita al empezar abril es terminación placa 1 y 2, nada más. Pero, obligación de verificar placas 1, 2 y 3. Esa es la información que se tiene en torno de CEMADET para que lo tomen en cuenta. En ese sentido, son algunos requisitos que deben cumplirse, además, para poder verificar y que se cumpla con la ley. Son algunos datos y estadísticas que se han dado a conocer en torno a ese tema, que se han hecho más de 118 mil pruebas de verificación vehicular. Esto en todo Jalisco, por lo cual ha sido un punto importante, porque se señala que se han aprobado el 76.27% de los vehículos que han sido verificados en todo Jalisco. También hay un pase que se da a vehículos que vienen de fuera, que se puede tomar por 60 días al año. Son 30 días por cada semestre, para lo cual debe tomarse en cuenta todo esto. Y solamente ahorita se puede multar cuando hayan algunos aspectos de operativos que se realizan por parte de diferentes autoridades, donde participa CEMADET, Servicios y Transportes, Agencia Integral de Regulación de Emisiones. Y todo esto está dentro de la nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte del Estado de Jalisco. La multa que se puede aplicar es de 20 unidades de medida de actualización, que son 2.074 pesos. En caso que lo multen, puede acudir a hacer la verificación y le condonan esta multa al 100%, siempre y cuando sea en los 30 días hábiles seguidos a esta fecha que le multan. Le comento que a 26 de marzo se han ingresado 1.802 vehículos en los operativos, de los cuales 781 han sido sancionados. Y ahorita es obligatorio para los vehículos 1 y 2, y son ciudades medias y grandes, las cuales pueden ser donde los vehículos son multados. Nada más ciudades pequeñas, hasta el momento no, solamente que se tengan todos los lugares para verificar adecuadamente, ya sería para todo el Estado. Ahorita son poblaciones de más de 100.000 habitantes, las cuales tienen obligación de que los vehículos que circulen por esa ciudad tienen que estar verificados. Y claro, si un vehículo viene de fuera de una ciudad pequeña, a Tepatitlán, por ejemplo, puede ser multado su placa de su vehículo de terminación 1, 2, y en abril sería terminación 3. Ya lo sabe, es obligatorio para todo Jalisco. Si está en un pequeño pueblo, pues no va a ir nadie o pequeña ciudad, pero si viene a Tepatitlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Guadalajara, no se diga, sería multa automática si no ha verificado con los vehículos de terminación placas 1 y 2. Esta fue la información con imágenes de Juan García para CNT Basilio. Gutiérrez.